En Kemal pues instiga, motiva a pensar, enfrentarse a la deriva y bueno yo creo que ciertas experiencias fueron muy ricas, por ejemplo a la mañana escuchando a los propios realizadores, no necesariamente refiriéndose particularmente a las obras que después fueron presentadas en las curadorías, pero escuchando como su pensamiento muy potente y después ver como eso, digamos, encontrar un relevo, una continuación en las imágenes y creo que también fue como una propuesta de, claro, creo que es así como una cuestión que no se ha sentido estar acá contándola, pero sí hubo como todo un camino para llegar al evento y creo que también era la idea de que fuese un espacio así para pensar, pero creo que no estuviese, digamos, confinado a un formato académico y el hecho de que si bien digamos la palabra coloquio y filosofía dan ahí un tono y algunos cineastros decían bueno, pues yo soy filósofo, yo quiero que voy a hacer, quiero que voy a hablar, digo creo que cada uno a su manera siendo como generosos con la palabra filosofía pues tienen un pensamiento propio y con las imágenes y bueno, creo que también la curadoría tenía como ese juego, no es un lugar donde solo nos sentamos a hablar con palabras complicadas sino también donde compartimos esa experiencia con las imágenes. Por ahí, bueno, aprovechar también abrir el micrófono, ya que está este coloquio de trance y filosofía, pues incluye varias voces, incluye no solo las voces de la programación, de la curaduría, también incluye las voces de los investigadores, pero incluye las voces de los cineastas y de las personas que ven las pelis, entonces escuchar también a las y los realizadores, Diana, Bruno, Marcela, que se pasó su peli en la cueva y también ustedes, que nos digan qué tanto está el trance o no, pero bueno, sí efectivamente, las voces de todos, ¡qué trance! Entonces, bueno, ahí Diana. Bueno, y las voces de los espectros, ¿no? No, pues, está, a mí se me hace como un programa bien interesante, la verdad, como que se me hizo como bien chido que me haya dado la oportunidad de estar con las películas de Bruno, de los ingravidos, bueno, en general creo que el programa está genial y también me ha interesado mucho lo que hemos platicado en estos días, no sé realmente por dónde empezar, pero creo yo que si hay una cosa ahí de espiritualidad en cada uno de los trabajos que vimos, creo yo que es algo que a mí me interesa mucho y en particularmente pensando que también es como una cosa ahí que todo el tiempo estamos platicando, de que todo el tiempo estamos pensando juntes y como que es algo que de alguna manera se me relaciona con el evento, de reunirnos. Yo insisto con esto de que también, o sea, tan solo uno está aquí y se vuelve también una cosa súper ritual, bueno, es obvio que también el cine viene de esta idea de ritual y de tan solo uno sentarnos apagar la luz y estar juntos aquí, juntes, creo yo que tiene una cosa muy mágica en todo su sentido. y también guardarnos ese tiempo, ¿no? Para podernos compartir ciertos trabajos, ciertas ideas, derivar un poco también y no sé, o sea, realmente como que, yo sinceramente a mí me hubiera encantado estudiar filosofía, o sea, pero bueno, o sea, no doy dos palabras coherentes, entonces, siento que el filosofo tiene como esta cosa muy importante de, pues sí, de racionalizar absolutamente todo, ¿no? Y de pensar absolutamente todo de una manera súper obsesiva, pero creo yo que como cineastas también tenemos esa cosa también de ser completamente obsesivos y completamente traumados con ciertas cosas que quizás a nadie más le importa, solo a los filosofos y a los cimientos. Y eso como que creo yo que es algo que a mí me interesa mucho como que hayan decidido como juntar esas dos cosas grandes y grandes cosas. Y bueno, pensando también como un poco lo que decía Bruno, y bueno, también pensando mucho en el trabajo de los 100 años, o sea, yo sí siento mucho, y también retomando mi edad que dijo Anarisa, que bueno, quizás, yo le hice, yo la seguí un poco de chiste, pero creo que sí es muy interesante como que hay una cosa ahí de que nos vamos mezclando mutuamente, ¿no? Con las ideas que vamos retomando, vamos diciendo y vamos planteando, en el caso de Monte Claro, que creo yo que tiene muchas, muchas, pues sí, muchas derivadas de alguna manera, porque es una idea que tiene un trabajo de investigación demasiado grande y que creo yo que es inalcable. Entonces, bueno, decidí como un poquito con cierta rebeldía que vendía dejarlo en dos minutos, bueno, menos de dos minutos y como que quizás no debe llegar a esas hipótesis, pero que de hecho sí parte de una investigación con hipótesis y con un punto específico geográfico y de investigación y también con cierta metodología de cómo aproximarse un espacio que por sí mismo tiene una carga histórica y también una carga muy cinematográfica. O sea, pues, obviamente como hace relación a un punto geográfico, que bueno, la pedra usan de que es una película, y si realmente, que bueno, es un punto de partida para ese proyecto también. Entonces, como que, como que yo tenía mucho interés en que, que por sí mismo, la premisa de la idea del espacio hablara sola, de alguna manera. Entonces, como que, quizás sí me interesaba mucho como la cuestión no humana del acercamiento de las cosas, ¿no? Y que quizás es un poco contradictorio porque al final de todo, pues, no. Bueno, yo supongo que soy humana, ¿no? No, no lo sé. Este... Puede ser respeto. Puede ser respeto. Este... Y de hecho, me gusta esa idea, ¿no? Como que, de hecho, también es como esta relación. Bueno, ya lo hablo. Bueno, yo creo que es demasiado. Y ya. Gracias. Un marido. Aprovechemos que está aquí también Bruno, otro de los cineastas, artistas, o como se nombre, Bruno se nombre de varias formas, también que es un estreno mundial, la película. Se estrenó un ratito al señor Diego, ¡Ah! Pero ya. Pero hoy, eso va a ser un día. El mismo día que no. No, bueno. Yo voy a ser muy breve y a ver más bien la intención que el público pueda participar. A mí es un honor ser parte de este proceso y también ser parte del Salón de Ciencias Públicas. Aprovecho para hacerlo público. Es una revitalización fuertísima de mi proceso y una conexión con nuevas interrupciones. Me sorprende mucho. Y este coloquio, aunque yo no fui parte, me tocó estar investigando con relativa proximidad y festejo muchísimo el trabajo, el esfuerzo, la posibilidad de que esta sala, que nos encontramos hace muchísima falta, por un grado, volver a, como lo decía Abriamela, el ritual de encontrarnos frente a una pantalla. Estamos consumiendo muchísima imagen de forma individual, con lo que tampoco tengo ningún problema, pero es absolutamente distinta esta experiencia. Podría hablar del programa, pero no voy a extendérmelo. Quizá a través de unas cervezas posteriores podríamos continuar. Pero es muy interesante cómo cada materialidad propone una forma de trabajo. El 16 concuerda, que es palpitante, produce algo, que no es que nos estemos compartiendo y copiando, es que esa es la naturaleza de esos cámaros. Y trabajar con ciertas ópticas largas produce, cuando no tienes un tripié, esas palpitaciones. Y vemos el trabajo digital y tiene totalmente otra naturaleza. Y, en fin, eso se ha dejado de pensar, me parece, las materialidades están puestas como en abstracto. O las materialidades están conectadas con lo digital y la extracción literal. O la materialidad del físico, ambas fetichizadas muchísimo, y no estamos viendo las palpitaciones. Estos espacios a mí me parecen interesantes también para insistirnos como menores, escuchadores públicos, establecer formas más críticas. Estamos llenos de clichés. ¿Tienes ganas de decir algo? ¿Una pregunta? ¿Una participación? Marcela, por favor. Pues, igual, solo agradecer el espacio y, pues, como decía Vili, que ahorita ha estado resonando mucho con, por ejemplo, con este concepto de cine liminal que ella propuso. Y también en esta acción directa del cuidado que no nos hace pasar, que es una curaduría afectiva o desde el sentido emocional, desde, pues, si ese convocarnos a vernos desde no... Pues, para mí ya sería, ya no hay una película que no podría ser, que es individual, o sea, como que esa parte de la copia o de la referencia, creo que en este sentido espectral como que ya ni entra, ¿no? O sea, como que siempre estamos ahí. Pero es el contagio. Exacto, el contagio, sí. Y también como abrirse o siendo ese cuerpo que recibe el contagio o que quiere ser ese para rayo, ¿no? Citando como a Bruno. Y, pues, eso, solo agradecer y pensar, como seguir pensando en estas, en estos dispositivos para compartir a través de, pues, lo cinematográfico, o compartir esas herramientas que nos puedan servir. En mi caso, como en trabajar estas heridas, ¿no? Que la herida colonial, pues, es muy liminal, ¿no? Entonces, en ese sentido, de sentir falta o de sentir la potencia desde ella, o de sentir la creatividad, o como seguirlo ahí circulando, ¿no? Como es algo que me interesa compartir en especial con todos los que están aquí. Y, pues, eso. ¿Recuerden que el micrófono sigue abierto? Un aplauso para la gente. El micrófono sigue abierto. Si quieren decir algo, si no, le pasamos el micrófono a mi querido Santiago, que no ha hablado, pero está ahí. No, pues, simplemente, nada, también celebro, quisiera como subrayar que, quizás, lo que se instaura y que tiene un valor enorme, es una especie de ecosistema, ¿no? De un ecosistema por el que se contagian, circulan, ¿no? La vida de unas imágenes que usualmente no tienen los mismos ecosistemas por las que circulan otro tipo de imágenes, ¿no? Y eso tiene un valor tremendo, sobre todo porque pone de presente, digamos, de una manera palpable esa especie de propiedad de cuasi-organismos también de las imágenes, ¿no? Se escapan a las voluntades, termina uno diciendo cosas que vio o aprende, ¿no? De los discursos y lo que salta a la luz es como esa porosidad también que tenemos como cuerpos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, que también siguiendo con la imagen de los cuasi-organismos de las imágenes y de los ecosistemas, también hay una cosa que entra dentro del mismo campo semántico como ecológico, una ecología de las imágenes que tiene que ver con, así como hay una preocupación creciente por la biodiversidad y demás, digamos que también ahí está en riesgo esa biodiversidad de lo imaginal, ¿no? De las imágenes y no hay otra manera que, si nosotros somos la ecología a través de la cual las imágenes circulan, pues de reunirnos, de intentar multiplicar este tipo de espacios. Que me parece que además tienen un segundo punto, que ellos pues también valen un montón, y no es un espacio exclusivamente para quien reflexiona filosóficamente sobre el cine, ni para quien hace exclusivamente cine, ¿no? O sea, es incluso en la membrana o en el lugar de distinción entre prácticas de pensamiento, una a través de imágenes, otra a través de conceptos más tradicionales, es rompiendo, digamos, esas barreras donde se producen además encuentros valiosos, ¿no? No es cada uno en su formateado de pensamiento, ¿no? Entonces, aparece también una ecología de prácticas, el cine de la imagen, que pues nada, celebra un montón y agradezco por el espacio. Aplausos ¿Por ahí alguien que quiera participar? ¿Nadie? Bueno, el micrófono siempre abierto. Y pues, hacer, me parece que una serie de agradecimientos a los espacios, la misa no está aquí, pero la cueva tuvo dos funciones, y un agradecimiento a un espacio autogestivo que no tiene, un aplauso en la escuela que no tiene ese apoyo que podemos tener en el espacio, pero que analiza Emiliano y todos ellos han sido como un ejemplo y un agradecimiento a las y los técnicos del Centro de Escultura Digital, a las personas de las organizaciones, Sesimú, Hambre, etcétera, el Laboratorio Experimental de Cine, Caro, Elena, Javi que le dio COVID pero que siempre anda por acá en el cátargo de este lugar y pues sí me gustaría pasarle el micrófono a uno de los motores, al Lord Biden para que vaya cerrando este bonito coloquio, sin olvidar el me gusta el miércoles, ¿no? Sí, sí, miércoles a las 12 con Federico Buentrausa y con Antonio Suárez por el, sí, por el portal, otro tipo de portal, la entrada del CCD, porque estábamos hablando mucho de portales, bueno, la pantalla como portada, otros mundos a partir de ideas de Sebastián desde el inicio de su primera, bueno, clase magistral, que tenemos que decir, de la WAMS, de la Miércoles, entonces sí, al final los eventos habrá pasado raro una semana desde la Miércoles pasado hasta el Miércoles que viene, entonces ha sido intensísimo, pero vale la pena, vale la pena mostrar que podamos hacer realizar este tipo de evento afuera de instituciones tradicionales en espacios, bueno, autónomos, espacios autónomos, y bueno, hay un tipo de provocación en el título, es como hablamos del trance, que puede parecer muy irracional, y la filosofía que normalmente está considerada muy, bueno, racional, demasiado racional, como dijo D.N.E.L.A., pero es como, entonces, como la idea es que al final hay un aspecto, sí, hay un aspecto filosófico en estos fenómenos del trance, es como, sí, es como podemos hablar, podemos subrayar esos aspectos del budismo, como la ilucinación y los sueños, y todo eso, bueno, ayer hablamos de la estética del sueño también, y estas cuestiones del racionalismo y racionalismo, pero es como, la idea es que, bueno, algo que yo aprendí a cumplir este programa, es que yo, bueno, aprendí a apreciar al ver este programa, es como el aspecto pedagógico del trance, porque es como, es decir, es de una demostración de distintas maneras de ver distintos espacios, de profundizar y desprofundizar distintos espacios a través de los movimientos de la cámara, como en el caso de los ingrávidos y de la película de D.N.E.L.A. de Monteclado, también en el montaje de la película de Bruno, Neon Cortex, distintas maneras, nuevas maneras de ver, y tal vez sí, podemos llamarlas, bueno, maneras, es una forma de biodiversidad, es como, no había pensado en eso, pero estas distintas maneras de ver la profundidad del espacio, es otra manera de subrayar la importancia de la biodiversidad para regresar al punto de Santiago. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, digamos una vez más agradecer, y de propósito de esto último que tú decías, Byron, y bueno, que esta palabra la convocó Viridiana, de las categorías criminales, y es muy curioso estas ecologías porque digamos que Viridán también ha participado en otro espacio donde pues he colaborado con ella que justo este año estuvimos pensando esa idea de pedagogías de la percepción y la imaginación y creo que sí creo que también es como un pliegue que este espacio, que este coloquio convocó toda una serie de pedagogías de la imaginación y percepción pero bueno, quería como aprovechar que estamos buena parte para llegar a decir que este sea el primero de muchos que digamos no sea solo un coloquio sino que digamos efectivamente podamos darle continuidad y bueno, quizás ya no bajo este lema de transcilaería, pero otros que sigan convocando esas posibilidades de como decía Santiago a nutrir, enriquecer y dar de fuerza a estas ecologías otras de las imágenes y de las prácticas entre en fin, de pensamiento entonces muchas gracias bueno, muchas gracias a todos y ya los esperamos el miércoles en la última en la última mesa gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!